Adiós, adiós, mi México libro Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Toque en mariachis, cante A tener mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una padrecita buena Reza pidiendo Me vaya bien Adiós, adiós, mi México libro Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Toque en mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habla más , sino canciones No habla másить No habla más, grída No habla más que vea Yo nuncaDet proqué No habla más, grída No habla más, grída que el mundo escuche en tu voz, porque mientras cante el mundo entero, no la canterás sino canciones. Es que son los que van a mí cantar.